¡Hola Minutubo! ¿Cómo están? Yo soy Felipe Yo soy Ana El día de hoy nos traemos este camper que es el camper de Kuali Esto y más ¡A continuación! ¡Ahora vamos al mando! ¡Ahora vamos al mando! ¡Las ruedas! Las ruedas 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 Para poder andar necesitan ayuda de un adulto Pero vean qué lindo se ve Voy a sacar a Kuali ¡Qué lindo! Necesita tres pilas triple A Y así va a poderse meter a nadar Y bueno, menos de gusto es todo por hoy Espero que lo estén muy bien ¡Bye! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!